Bienvenido a Jet Lotto, mi nombre es Juliana y hoy estaremos viendo el jet 1977 Hawker 600A con el estilo de interior Hawker 800XP. Este jet ha sido corporativamente volado y se mantiene en Texas desde 1990. Este jet está actualmente configurado para transportar dos tripulantes y ocho pasajeros hasta 41.010 con una velocidad de crucero de 500 millas por hora. Este avión está completo por dos Rolls-Royce y el motor Vipper 601. Como usted puede mirar este hermoso jet Hawker estilo 800XP con asientos de piel hermoso color guinde, doble asientos para ejecutivos con la carpeta color beige. Usted tiene también un hermoso lavatorio con puertas de madera, detalles dorado, iluminación de cabina, extender para guardar bebidas, hielo y armanesamiento. Está equipado para su entretenimiento con teleplana, CD, reproductor de DVD, bocinas y audio headset. Usted tiene también un hermoso lavatorio completo de madera, con puertas de madera, electricidad, 110 volts con detalles dorado, iluminación de cabina, armanesamiento para bagaje y vestiario. Como puede usted mirar este hermoso jet de estilo Hanker 800XP con beige asientos de piel color guinde, doble asiento para ejecutivo con afombra color beige. Y este jet se venderá muy rápido así que contacte a Mark y no espere ya. Llámanos hoy.